¡Ya abajo! ¡Abajo! ¡Ya están en la malla Santi! ¡Mirá! ¡A la malla los pies! ¡A la malla! ¡Salti! ¡Los pies a la malla Santi! ¡Vamos! ¡Salti! ¡Los pies a la malla Santi! ¡Los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos Santi! ¡Vamos a la malla Santi! ¡Vamos! ¡Está caído! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la malla Santi! ¡Vamos! ¡Vamos hijo! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, Santi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mete los codos a sus piernas Aristótrapas y vamos! ¡Eso, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Hola! ¡Salí, salí! ¡Ajá, orate! ¡Salí! ¡Salí, orate! ¡Parate! ¡Parate! ¡Ahí estamos! ¡Vamos Santi! ¡Parate! ¡Vamos! ¡Ya, boca! ¡Eso! ¡Vamos, metes caderas! ¡Metes caderas! ¡Vamos Santi! ¡Metes caderas! ¡Lo tenés caderas! ¡Mete caderas Santi, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos el gol! ¡Vamos Joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Santiago! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Giralo, giralo, giralo! ¡Todos, todos! ¡Atrápamos! 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 ¡El todo! ¡Míralo todo! ¡Eso! ¡Míralo todo! ¡Vamos, míralo todo! ¡Ahí, voltalo, voltalo! ¡Voltalo, Santi! ¡Ya está encima! ¡Vamos, hijo! ¡Salí, salí de ahí! ¡Salí! ¡Salí! ¡Volte! ¡Un amante! ¡Volpea el estómago! ¡Volpea el estómago! ¡Vamos! ¡Volpea, golpea, golpea! ¡Valá en la malla, hijo! ¡Míralo! 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 ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Está más cansado que no! ¡Otyos! ¡Otyos guerreros también! ¡Vamos! ¡No se nos, no se, no! ¡Está brazo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos! 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 ¡Girá! 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 ¡Hale! ¡Hale! ¡No se cruzquen, acá mismo! ¡Arigo, desclavos! ¡Aquí, bajado! ¡Viva! ¡Salí, salí! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos, Lampedores! ¡Salí de ahí! ¡Aquí, salí de piernas! ¡Vamos! ¡A el tomado! ¡A la tomado, vamos! ¡Vamos! ¡Más segundos! ¡Vamos! ¡Vamos!